buenos días buenos días voy a mirar sin el disco a lo mejor ahora tu plan ahora se va a mover o no estaba al 120 a ver pero te que está lejito de esto hoy habla ahora javier hola estoy invertido sí porque si yo me si yo me ponía en tu sitio para que tú no estuviera invertido no llegaba al ratón y al teclado sabes lo que te quiero decir o sea para que para no invertirte yo me tenía que sentar aquí y era como demasiado y digo mira le invierto para un ratito y ya está y luego tengo claro tú no lo has visto pero aquí iré al monitor y le he hecho las marcas con con celos la mesa y todo donde va el monitor para el plano luego pues cines auténticos cines auténticos cines están hechas marcas buenos días peñícolas como estáis pero ahora se me escucha bien o no ahora pica un poquito menos y que siguiera me bajo yo un poco no no si no es cosa tuya yo creo que es que es del disco sabe que no se te escucha igual que cuando eres tú normalmente y que estaba puesto el disco más alto de la cuenta estaba puesto a 120 te puedo bajar un poquito más otra vez te puedo bajar un poquito más esto se ve así sí pero lo tiene que poner al 100% claro pero que ahora está al 100 que antes estaba al 120 que locura pero a ver si te bajas un poquito más de aquí a lo mejor y te subo si acaso del del uv es a ver hola qué tal cómo estáis mira está un poquito mejor ahora está un poquito mejor estaba aquí yo creo que ahora pica menos yo creo que ha llegado un poco tarde porque había una escena muy bonita muy costumbrismo he ido a hacerme un café aquí al lado y me he cruzado con mi señora que se iba a hacer un té y hemos estado charlando hoy en la cocina oye qué tal cómo va el día cómo ha ido el niño porque hoy nos solemos turnar hoy lo llevas tú lo llevo yo y hoy le he pedido por favor lo puedes llevar tú pues que tengo que hacer y unas gestiones antes de empezar el programa y sí por supuesto tenga usted un muy buen día y todo pase pase sí usted primero es aquí la granja de playmobil sí aquí es y eso y nada que ha tenido buena a veces llora hoy no hay acaso y se ha pasado hay gente adulta aquí en nuestro chat que cuando va al trabajo y se queda llora también por las mañanas sabes podría ser podría ser se ha quedado el armario abierto donde estaba el street fighter el disco y se ve una caja de la switch pues no será la switch 2 que la tenemos ya por ahí eh cuidado la switch eh cómo era switch eh pastroo como switch attach switch attach switch attach switch attach es imposible que sea ese nombre vaya yo ahora yo ahora me he dado cuenta que 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 como estoy yendo demasiado una cafetería y yo creo que el chaval se va a pensar que le estoy tirando la caña un poco algo que gusto porque voy demasiado bueno una vez al día no 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 es que hay días que voy dos claro ver lo que te digo es que como los días que vengo aquí por la mañana y luego claro vengo otra vez por la tarde cuando paso por allí ahora por la mañana bueno me pillo el café de camino y luego por la tarde me pillo otro café del camino y este muchacho era este muchacho este chaval este hombre de barba gracias deje gracias te lo tomas allí o lo pides para llevar no no para llevar ya me lo tomo y vengo andando por el camino y es que me gustaría que un día yo que sé imagínate que te sienta mal o no te da como fatiga o algo así y él justo acabas tú de irte sale a fumarse un cigarr y te ve a ti tirando el café en una maceta loco 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 realmente viene porque me quiere me la quiere ese muchacho se acuerda de mí perfectamente créeme porque es una cafetería muy pequeñita yo quiero ir me has hablado también que es normal tampoco para tanto pero ahora ha creado una leyenda y ya he conseguido lo primero que a mí me gusta de los sitios que es entrar y que sepa lo que quiero ya hoy el hoy el ayer ya le miré como ayer le miré y no hable tardé en pedir del rollo a ver si él dice cortado para llevar no pero todavía no aguanté no dijo nada grabar mega gracias un beso claro que sí yo me he suscrito y no mandaba gracias no te he visto y ayer esperé un segundo y no no le salió todavía pero esta mañana ya entrado y me ha dicho cortadito para llevar no y he dicho hombre efectivamente pero es que guapísimo el chaval también a ver que al final verdad sabes es que voy a decir la típica frase vanita gracias voy a decir la típica frase de el actor ese pero sabe el actor ese ya me lo contaste esto ayer es verdad como lo podemos buscar super fácil super fácil vaya no tiene misterio serie serie creo que merlí aquí está se llama carlos cuevas los chaval pues se parece muchísimo a este chaval pero te lo voy a enseñar carlos cuevas un actor que está ahora topísimo vaya no pero a lo mejor está preparando un papel y está haciendo el barista el barista el rey de la por mira a lo mejor mira es este carlos cuevas sabéis quién es no sonará un poco un actor ahora que está muy de moda que hace muchas cosas pues el chaval de la cafetería es uno uno pero uno uno sabe lo que te digo y yo ahora voy todos los días es merlí verdad yo no he visto merlí pero el mago sí 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 pero me suena más o menos creo que este muchacho la serie está catalana tan famosa y bueno voy a decir la cafetería ya que estamos en la cafetería es marmot marmoto se llama que ya al principio decía marmota hasta que me di cuenta que no el día de la marmota y claro claro totalmente y ahora paso por allí que todas las mañanas y claro como de camino pues me pido un cafelito para llevar un cortadito y luego otro cortadito y claro me pone un café bien caliente la verdad que sí total nada pues esta pequeña esta pequeña verdad esta pequeña observación esta pequeña observación increíble cómo se libró el barça ayer contra todo pronóstico bueno pero qué pasó ayer puy o sea ayer mi vecino no mi vecino el que siempre grita cuando juega al barça sino el otro que nunca lo había escuchado nunca daba golpes el aparito de va bueno sé que hay mucha hambre javier que hay mucha necesidad que se están pasando vaca muy 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 flacas las más flacas que nunca ha pasado nunca se vio una vaca este territorio y nunca 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 hemos visto una tan 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 mala entonces el primer pero ayer fue buen partido no sé que fue 3-1 puede ser por eso que el primer clavo que vea el primer tablón que ve potagarra con toda la fuerza de un huracán sabe lo que te quiero decir o no ayer fue un partido de fútbol normalito pero lo que pasa que estamos acostumbrados ya a ver tales perpento que a la mínima que las cosas salen medianamente bien claro hay que hay que hay que liberar tensiones hay que soltar hay que soltar como una olla express si no le abre un pitorrito un poquito al final que pasa hay que de vez en cuando yo el otro día pregunté el otro día pregunté dije hoy en día las ollas express petan supongo que sí no no creo que ya no creo que no pero las nuevas llevan sistemas tendrán tendrán algún segurito para qué tal pero bueno que porque a mí me da miedo un poco no por mí es por mi hijo yo lo que no quiero es que le pase nada y cuando pongo la olla express pienso esto no pues no pasará nada esos problemas no los tengo yo no ponerla pero tiene eso ya prueba muy bien si coño pero que yo quiero una de 10 litros tío yo quiero una de 10 litros me daría mucha ilusión muchas cosas pero ayer me dio hasta alegría por los chavales un momento por la gente al campo no los que más al campo me da igual pero bueno como siempre normal pero o sea a mí esto me pasó una vez hubo un balón de oro que ganó cristiano ronaldo a messi que cuando se lo dieron rompió a llorar ronaldo vale y os juro por mi vida que dándome a mí tolasco del mundo cristiano ronaldo en ese momento me alegre más porque vi cómo rompió a llorar el muchacho y pensé buah debía llevar tanta atención acumula este pobre hombre se lo habrá pasado tan mal con esta mierda que guau que se lo den que se lo den al chaval tío que le va a dar una embolia que lo que te quiero decir en plan ya messi tiene un montón no pasa nada me dio hasta sentimiento fue como que se lo den coño que se lo den al chavea pues ayer cuando vi a los chavales del barça como contento por primera vez y celebrar algo celebrar la puta nada como si hubiesen ganado algo ya ves tú fue tristísimo fue una cosa patética para ser el barça pero hubo un momento abierde ve a los chavales sonreír como decir guau llevan unos cuantos años de tanta fatiga que o se dan un día una alegría un poquito y liberan un poco o se matan o se matan se matan así que un buen punto de alegrarme personalmente por ello y por lo demás pues ya está por la siguiente le echan y ya está en la siguiente el primer equipo con cariojo que venga le mete los pelos y se acabó no pero pero eso y lo más triste de todo fue xavi poniéndose muy vacilón en rueda de prensa es una cosa of socio se puso tan vacilón en rueda de prensa porque ganó un partido en dos años o un año que fue como mira xavi nández por el amor de dios llevas todo el año haciendo el ridículo te has tenido que ir a avanzar seis meses que te va porque no se aguanta has ganado un día de un poquito de humildad un poquito de decencia sabes pero ayer se puso tan vacilón tan 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 vacilón que fue como que caucha caucha causa rechazo pero que de quito como decir que él ha estado ahí siempre ramón besa ramón besa escribió un artículo hace tiempo que se que se llamaba como era como el barça el bufón de europa algo así que no era ni siquiera xavi el joker no era ni siquiera a xavi era por la trayectoria del barça los últimos años pero entonces xavi que todo xavi todos los días tiene una batalla desde que entró al del barça con la prensa catalana él piensa que la prensa catalana los periodistas catalanes deberían como defenderle y si le critican se enfada y dicen que tenemos una prensa autodestructiva y en plan que quiere pesadilla que te calles ya xavi eres muy pesado entonces se ve que tenía una espinita clavada de un artículo de ramón besa que decía el barça el bufón de europa no sé qué y ayer cuando en cuanto salió red de prensa lo primero que empezó a decir javier pero él solo fue bufón de europa y ahora qué ahora qué y ahora pero empezó así el bufón de europa y ahora qué no pregunto es pregunto y el bufón de europa para qué y en plan bueno pues el bufón de europa le ha ganado al puto nápoles que está a 30 puntos del primero que está a 30 puntos del primero en su liga sabe la habéis ganado de mala manera así un poquillo ok buena pero relájate no no igual a veces no era necesario no claro 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 pero muy violento javier muy bien ahora qué el bufón de europa ahora qué ahora qué hacemos no pregunto además empezó a hacer esa de pregunto pregunto a ver decime yo pregunto en plan pregunta yo pregunto que cuando te vas a vi que qué día tiene hecha ya la maleta y que qué día que qué día te manda morta hacia la puerta xavi es lo que yo pregunto mira que ha sido el más grande de este país le debemos todo políticamente lo puto máximo xavi me pregunto de que no me pregunto de que pero de verdad como entrenador le la vida le está superando al pobre yo a tope con xavi pero la ha superado esto esto no no yo creo que tiene todavía demasiadas vibes de jugador que tiene todavía la pasión del jugador de no sabe comportarse como un entrenador y está todavía en el chip de de player pero bueno yo que se me ha hecho tiene una enfermedad terrible total el pelo el pelo ese que malísimo el pingüino pero bueno bien por lo menos se ganó con con cierta soltura entiendo no pues si fueron tres goles normal normal sea quiere decir si pusieron 2 a 0 luego el napole metió uno y ya se vino el cagó metro y al barça se desmoronó y ya se ve le remontan le remontan como siempre y al final en segundo tiempo enchufaron otro ya poco de tranquilidad pero me sorprendió de verdad los gritos que pegaba mi vecino sin ser nada de eso o sea me sorprendió a lo mejor estaba viendo penheimer lo mismo que estaba viendo penheimer y estaba diciendo la pared que es buena que es buena que le da un tirón al cable que pasa que le da un tirón al cable con la rodilla al auricular y lo lo he desenchufado pero a lo mejor a eso está dando golpe en la pared de lo que le estaba gustando yo que sé estaba viendo los oscars en diferido mi vecino es del barça y lo diamos pero por más cosas ayer me contaron una película de una persona que hay gente muy mala cuidado cuidado es lo peor que te puede pasar en esta vida es que te toca un mal vecino no no puedo contarla lo contaré dame unos días dame unos días dame unos días no 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 nada gente que que le quiero hacer la vida no desnombre no desnombre simplemente el hecho es que ha pasado entre vecinos no no yo sé de una persona que quería comprar una propiedad y no se la ha podido conseguir y ahora la persona que la ha comprado le quiere hacer la vida imposible de pura rabia de pura rabia pero es mal es mal en plan que no vas a hacer obras te voy a hacer la vida imposible no sé qué peña aburría peña aburría peña aburría pero han hecho un parry buenísimo es que es muy buena la historia peña aburría tío es como creo que fue un día que tú no estabas un par de semanas que dice alguno de la moto solo creo que fue el día que comenté lo del señor que estaba denunciando en su comunidad y todo porque no podía más con los patinetes que era un problema muy serio en su localidad y en el país y que querían que no hombre esto lo hablamos y que tenía cámaras que tenía cámaras de la portería eso es de ser mal vecino está el chalado de la cabeza vaya claro claro pero quiero decir una cosa tú puedes ser muy cabrón tú puedes ser la persona más hija puta del mundo pero en el momento que te pones a dedicarle tanto tiempo a los otros es que aparte tienen mucho tiempo porque es como bueno yo puedo tener toda la maldad del mundo pero luego tengo que tener el tiempo para hacer esas maldades y el momento que tú estás todo el día gastando tu tiempo y tu energía en eso es que eres un cabrón y además con tiempo un logo de primera vaya lo más peligroso recordad esto amigas y amigos un loco ok pero un loco con tiempo y energía lo más peligroso que existe en el mundo sí sí bueno porque loco podemos estar todo pero luego hay que hacer las cosas pero el loco que puede que tiene el tiempo para hacerlo eso es la bomba yo ya te he contado alguna vez cuál es el mayor miedo de mi mujer es que mis vecinos se jubilen vaya claro claro es que así vaya dice buf esta mañana me han picado en la calle un chaval de tecnocasa por si podría repartir pampletos le he mandado a la mierda educadamente muy bien huesker muy bien no hay que cebarse con el chaval que tampoco tiene la culpa del mundo pero hasta luego maricarmen pero su rico dice ves mal que juegues a la play pero también que des pelotazo en el parque o que hagan ruido en el banco con los amigos pues nos trocamos me gusta pensar que su rico tiene 13 años no puedo jugar al parque no puedo fumar porritos no puedo jugar al fornite que hago me mato los curritos no son culpables de nuestros males recordar no dice mickey por eso he dicho que tampoco hay que pasarse con el chaval de tecnocasa tampoco hay que pegarle una torta pero bueno también hay que decirle búscate otro currito búscate otro currito ayer lo pensaba que claro es que la voltereta la vuelta que da la vida ayer yendo a para casa en la moto hay un hay un tramo que es el que pasa por glorias y hay un cartel de carrefour muy grande y se ve muy luminoso sabe y pensé hostia que buena publi tienen han puesto el cartel en un sitio perita porque se ve súper bien grande y entonces me acordé carrefour no es de dueños israelí no habría que hacerle el boicot y luego pensé qué culpa tendrá el currito que trabaja en el carrefour cada día de que en israel estén haciendo un genocidio y pensé que es muy complicado todo el otro día estuvimos el otro día en madrid hablamos de esto porque sobre todo es muy complicado en un mundo tan globalizado claro claro quiero decir el otro día cuando estábamos en madrid estaban hablando de una aplicación de móvil que existe por lo visto en el que tú metes la marca tú metes una marca o hace una foto no sé exactamente cómo pero entonces te dice si esa marca está colaborando con israel o no como para hacerle boicot y no compre sus productos y me lo invento imagínate que pepsi sí y otra no pues tú le hace la foto la pepsi dice esta está ahí metido fuera no compré de esta compra de otra y estaban allí está allí todo el mundo pásamela pásamela y yo estaba pensando de hecho lo dije me lo tenía que haber callado de estas cosas que mejor callate y hasta pero fui un bocas como siempre y dije ok o sea yo entiendo el punto y diario todos estamos ahí no todos estamos en el mismo barco más o menos pero también os digo probablemente las empresas que no están colaborando con israel es porque no han conseguido el contrato no porque no quieran y sabes lo que te quiero decir pero es que hacen boicote ellos para ver si así claro quiero decir ponernos nosotros a este punto de hacer una lista de qué empresa colabora o no es como quiere decir salvo que sea algo muy evidente de esta empresa les está mandando bocbas y ak47 vale salvo cosas muy extremas como si coca-cola o no manda paquetes de seis latas como pues seguramente pepsi hubiese querido también lo que pasa que consiguió el contrato el otro es un mundo ultra globalizado en el que si nos ponemos si la quiere decir si nos ponemos a hilar tan 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 fino es como cuánta gente ha muerto para hacer este teléfono cuántos niños han cosido esta sudadera no sé qué es verdad no digo que no sea cierto y que no tengamos que hacer esa reflexión y hacer como si nada y todo vale y para adelante no pero también sabe hay que medir un poco y también si nos volvemos demasiado demasiado loco con estas cosas es un mundo globalizado colegas a la que tiremos del hilo de cualquier empresa va a haber hecho algo jodido con lo que no estemos ética o moralmente de acuerdo que ahí también quiero decir yo por ejemplo ahora mismo no me compraría un tella aunque tuviese el dinero por claro porque ahí claramente hay una persona que un villano terrible aunque usamos cada día el twitter vaya pero no le damos dinero al menos le damos dinero sin cómo que no le damos dinero a bien todos los días sin parar vaya pero que lo que quiero decir es que un mundo globalizado en el que es imposible en este sentido estar libre de pecado entonces no hay que tampoco ni fustigarse tampoco más de la cuenta ni sentirse peor de la cuenta cada uno lucha su batalla un poco donde puede y donde cree que puede tal pero que es muy difícil también es imposible si quisiéramos ser 100% puro honesto moralmente correcto ético y tal la única posibilidad que hay es quitarnos toda nuestra ropa e irnos andando una cueva en la montaña hacer un boquete en el suelo con el dedo echar una semilla que no encontré por el camino y vivir de eso y esa es la única forma y a lo mejor algo malo también estaba viendo lo que nos decían frena en el chat dice ben and jerry claro esto aquí en medio fácil quiero decir aquí tú te puedes posicionar a favor de palestina sin problemas no no vas a tener problemas no te va no va a perder el trabajo pero en eeuu sí que es un lío quiero decir en eeuu el otro día me hizo gracia en los oscars díselo a los actores todos cagados vaya el otro día eso eso iba un poco por allí que los oscars me hizo gracia ver cómo reacción no hubo no fueron no fueron unos oscars muy muy políticos pero sí que por ejemplo cuando ganó el cómo se llama el rey ser el director de la zona de interés que es una película que ya no he hablado alguna vez de aquí de ella va sobre cómo vive una familia en un sitio paradisíaco no para ellos una casa una villa magnífica tal cual pero en el muro que hay al otro lado es el campo de concentración de audit donde cada día están matando a miles de judíos y como no se querían ir de ahí porque les gustaba mucho la vida y sabe es una cosa loquísima bueno claro pues el director decía esto es la peli jonathan leyser gracias esto es una película que he hecho yo de una cosa que pasó hace tiempo pero es que está pasando exactamente lo mismo hoy en día y hubo gente que aplaudía y veías a mucha gente con los brazos cruzaditos así quietos y cara seria pero hay gente que sí que está ya más rúfalo por ejemplo ahora llevan con ahí como un pin oficial de que a tope con los con el pueblo palestino y ben and jerry he visto como nos comunicaba nos comunicaba nos decía un amigo en el chat ahora no sé quién era que ben and jerry sí que se ha posicionado abiertamente y que dice que además me ha hecho gracia me dice puso un tweet con una foto y tal dice ben and jerry como es del texto incompatible con nuestros valores vender helados en los territorios palestinos ocupados pero me gusta pensar que en israel siguen vendiéndolos es que yo qué sé estoy completamente de acuerdo con puy cada vez que dice martempe aunque no deja de dar entre pena y asco este mundo sabéis que los dos únicos suministradores de agua embotellada en egipto y otros países del norte centro de áfrica son coca-cola a través de una filial y nesle agua embotellada creéis que esas marcas no tienen también interés en las guerras que estamos viviendo que a las guerras no lo sé la verdad tanto como interés no sé pero que sí sí que el bimonio que es un mundo ultra globalizado en el que todo está conectado con todo y con esto no digo que no que nos olvidemos de la responsabilidad de todo y vayamos a ciegas y vayamos al yuyu pero que tampoco nos volvamos locos no intentemos asesinar más de la cuenta ni fustigarnos más de la cuenta porque también es una batalla que no podemos solucionar nosotros habrá gente que tendrá que rendir cuenta yo creo lo que está pasando en palestina es temencial lo que está pasando con esa gente es pero una cosa terrorífica vaya desde que nadie está todo el mundo está mirando otro lado esto no está pasando pero es una cosa que esto pasar miraremos para atrás de unos años y diremos qué vergüenza como el mundo pero que esto pero que pasa en el mundo esto pero muchas veces pero que en áfrica también que se haga recientemente tres cuartos no hay tanta complicidad como aquí tío no hay tanto sí sí pero que también te digo que en áfrica pasa esto ha pasado más recientemente de lo que recordamos y es porque nos la suda otra vez y no lo hablamos tampoco en las noticias que no digo que no que a tope me gusta amar que sigue con lo del agua es que es brutal que te venden el agua el agua que cae el cielo hostia que es gratis que esté todo el día así luego no cuando llegue a casa esta noche como ha ido el día pues que la hora está con pedazo de mata luego te tengo que escribir la hora tengo que contar cosas luego te lo te voy a escribir que hoy voy voy de entreno luego no digo no se ha visto nada no digo que pase constantemente para quitarle hierro lo que quiere lo digo que quiere decir que es más grave todavía que pasan muchas veces y muchas más veces miramos para otro lado quiero decir no por quitarle peso no menos que me parezca una cosa cotidiana sin más y ya está y seguimos no me parece más grave todavía que ocurre muchas veces me voy a ir cuando salga de aquí y cabe el entreno a los supermercados más grandes de este país y voy a con una aguja sabe los que pinchaban los preservativos yo voy a pinchar las botellas de agua que sean de la marca coca-cola o sea tú ahora entrenar después de esto drop drop sí pero con personal trainer correcto un poco siguiendo tus pasos que tú hacías eso en tu época de gimnasta cuando tenía un personal trainer no pero cuando ibas al gimnasio pero yo no tenía un personal trainer pero igual no sé una cosa y al gimnasio si iba al gimnasio después del programa quién es quién es fíjate yo iba al gimnasio hasta que tuviste un niño y cuando tuviste un niño y ya te fuiste un mes ya perdí el ritmo a mí a mí espera que se quita el auricular para poder criticarle a echar a mí la culpa de que no hace el ejercicio lo único que le gusta ir por ahí a ligar con los camareros otra en el javier ha subido nivel de galletano galletano nivel 2 no pero yo qué sé para probar no te escucho pero traen un paquete creo que es grande porque me parece que le he visto hacer gestos de subir carretilla ni puta idea lo que no de msi creo que ya estamos o sea voy para la puerta momento por cierto tengo la clave ya la iré enseñando que ayer no no acabé ni de configurarla estuve toqueteándola un poquito pero no mucho ya ya la enseñaremos ya la iré viendo porque creo que somos el primer medio de españa que la que la tiene que la puede enseñar increíble increíble está guay porque viene ya con preinstalado el el game pass el ubisoft o sea sabéis que no es como steam deck que sólo puedes usar steam aquí se puede usar de todo además es intel ya 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 sí hombre grande grande tampoco no sé lo que se hace real life no 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 o sea viene yo sé lo que es yo sé lo que es te acuerdas que te dije el lunes no no sabe la suerte que tenemos que nos van a enviar una edición de coleccionista tal no sé qué pero viene de viz o sea la entiendo que le habrá a ver si va a ser dinero no entonces no es entonces no es quiero decir que entiendo que la verdad que enviado a viz y viz no la envía a nosotros digo yo ojalá sea dinero tío ojalá sea dinero a ver tiene remite viz se puede enseñar ahora tengo mucho que te costaba quitar el otro todo de celos es un papel una carta estáis despedidos al tener mucha curiosidad qué pasa felicidades chiclana desde el equipo de viz os queremos felicitar por cumplir el año con nosotros que sigáis haciéndonos disfrutar como hasta ahora esperamos que tengáis un día fantástico hostia qué buen detalle hay dinero no un pato hay un ghiachi del tequén pato que estaría por la of y que lo mandarían y estaría allí tirado es el latino me gusta un poco el pato me cago un tío de verdad oye que te quejas por todo está muy bien gracias yo no lo comprendo viz es nuestra agencia de representación oh dios heiachi que nos representa con cariño y tesón pato del tequén tenemos otro pato de esos de la of y si vernos como este un pato heiachi del tequén 7 porque carnal el 8 no sale heiachi está bien este me gusta se lo voy a dar a mi hijo para que se para que se llévaselo llévaselo claro yo supongo que esto flotará claro porque con el esto lo mismo porque esto se tira al agua a ver si flota topor topor ay dios pues nada pues aquí estamos qué pasa qué pasa qué pasa eso que decíamos perdonad esta pequeña esta pequeña interrupción no lo podían es grande la caja es grande la caja no lo podrían haber dado en mano en una comida no algo hay que quedar con ellos hay que quedar con ellos hay que quedar con ellos hay que cambiarse hay que cambiarse hay que cambiarse y y la hora de de la cuenta irnos corriendo no desde luego desde luego eh ojo esa tapa roja y los niños pequeños qué qué pasa etapa roja dice ojo esa tapa roja y los niños pequeños cuidado es una adivinanza era era ya no es la tapa roja es la base de Tequén qué entiendo que habla del de Heiyachi todavía de la tapa la base entiendo que se refiere a esto no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ese agua es muy grande mi hijo no cabe ahí no se va a meter ahí cuánta agua de Coca-Cola hay que derramar para que flote ese pato bueno no lo sabemos bueno que estabas diciendo efectivamente nos recuerda Laura que la culpa de que no vayas al gimnasio es de mi hijo la culpa no hombre tampoco la culpa pero o sea yo estaba yo llevaba dos meses yendo con cierta regularidad pero cuando tú ya tuviste el niño y te fuiste un mes yo no podía ir al gimnasio porque encima mis compañeros el otro socio en vez de ayudar dijo vacaciones para mí también me sumo a la vaga me suda la polla y si voy a la oficina pues me pongo a jugar Dark Souls me suda los cojones que cada vez que me acuerdo de este periodo me dan ganas de levantarme e irme entonces prefiero prefiero no recordarlo porque me voy a enfadar tantísimo que prefiero irme ya y ya está acabemos con esto hay que bajar el slider de la transparencia hay que bajarlo un poco entonces entonces ese mes ya no pude ir ya perdí el ritmo y ya después pues fue lo típico de bueno ya perdí el ritmo ya a la mínima quiero decir no me hacía falta comer sardinas para beber agua ¿sabes? a la que unos cuantos días ya perdí la rachita pues ya mi cuerpo dije bueno ya no va ¿no? ya no hace falta ¿no? y ya perdí ya perdí ya perdí ya perdí la mínima rutina que tenía y ya me contó ¿no te apetece un poco? no digo que te apetezca porque nadie ni un poco vaya pero ni cerca vaya pero ni un poco vaya es que además ya lo has catado ahora ya sabes lo que es pero vaya ni lo mínimo me apetece no 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 me apetece pero para nada vaya no no me apetece me apetece nada dice Weaver dice dos niños curro diez horas y aquí estoy dándolo todo en el bien Weaver esa es la actitud no pero esa es la actitud Weaver coño eso es lo que hay que hacer claro que sí está bien hombre la gente tiene niños y claro que trabaja hombre no sea nada de trabajo que vaya a hacer no vaya para la vida pero yo no tengo ganas yo tengo ganas de comerme un papelón de choco sabes por ejemplo cosas que me apetecen y cosas que no me apetecen ir al gimnasio no me apetece comerme un papelón de choco me apetece me gusta levantar pesa no me apetece comerme unos chicharrones me apetece que no sea todo comer yo que sé bueno no tiene por qué ser todo comer correr en la cinta no beberme una cruzcampo me apetece no todo tiene que ser comer entonces bueno yo si si sacan algún método algún personal trainer de comer papelón de choco de comer cazón oye me apunto o sea Laura a ver si sacas tiempo y vienes un día que se queda muy liada pero habéis oído esta nueva medicación o este nuevo medicamento fármaco estadounidense que ayuda a perder peso como bien o sea yo no me sé la historia entonces no quiero hablar porque a lo mejor es un veneno yo no sé de qué hablas terrible pero escuché eso un nuevo fármaco que ayudaba a perder fentanilo no pero Euskratos que dice dice hazte una hazte una horita el día de calistenia en casa y a tomar por culo yo he bajado siete culos así y fumo mientras lo hago en plan ¿qué coño es calistenia? calistenia es hacer ejercicio con tu propio peso con el propio peso de tu cuerpo sí como yo quiero hacer yo quiero hacer eso es eso es pero que me estáis contando a ver un momento para explicarme pues eso pues se llama la solitaria 600 miligramos esa es la que yo quiero esa es la que yo quiero la tenia tú mira el Javi si dice yo prefiero ir al gym que beberme una cruz campo bueno es que no todo el mundo le gusta cada uno como él cada uno como él ayer le hablaba ayer le hablaba con Marta que a su hermano le gusta mucho el gimnasio y tal y cual y yo decía a mí me da un poco de envidia a la gente le gusta llevar una vida o son más activos a mí el deporte me da bastante pereza y fatiga total vaya el deporte también si el gimnasio para mí es una fatiga salir a correr es aburrido entonces busco cosas yo que sé ahora por ejemplo lo de intentar ir algunos días en bici a la oficina eso me parece entretenido porque es un viaje bonito es agradable está bien bonito lo de empezar con el entrenador personal pues quiero ver a ver si me funciona si tener a alguien que me ayude que me dé o sea yo mi problema con el gimnasio sobre todo es que voy y nunca sé qué hacer entonces hago lo mismo cada día y me aburro eso claro es que es aburrido hay gente que sí sabe hay que hacer deportes de competir con gente porque he hecho un partidito de algo una partidita de algo y es divertido y estás con gente charlando también y pasándola bien y te mueves pero lo de la calistenia es o sea yo siempre he pensado en eso claro que solo que yo no sabía que había un nombre para eso pero quiero decir quiero decir yo siempre he pensado que ir al gimnasio salvo que seas un sabes del no no yo es que quiero estar mazadísimo de quiero esculpir mi cuerpo pero en condiciones de personas normales gamer muchísimas gracias condiciones de persona normal que quiere hacer un poco de deporte moverse un poco de peso y está un poco más sano el gimnasio es como la biblioteca cuando tienes 16 años que va pero podría estudiar en tu casa ¿sabes lo que te quiero decir? sí pero también hay algo de este sitio es para esto claro bueno pero es lo mismo coño pues literalmente lo que estoy diciendo Javier quiero decir ¿qué te impide estudiar en tu casa? nada ¿tienes el libro? sí ¿tienes una mesa y una silla? sí ¿qué pasa? no es que no me concentro porque me distraigo entonces vale vale tú vas por el contexto por el entorno porque necesitas que todo se te acomode y te empuje a eso porque si no te distrae pero lo de gimnasio es lo mismo en plan ¿qué te impide? levantar garrafas de agua en tu casa levanta garrafas de agua en tu casa levanta la cama ¿sabes? levanta un palo no te hace falta ir al gimnasio para dinero un espacio en el que lo puede hacer en el pasillo puede hacer flexiones no te hace falta puede pero perfectamente vaya no tiene ningún sentido no te hace falta en el salón de tu casa puede hacer todo lo que hace en el gimnasio seguramente entonces al final es eso es eso yo estoy con eso me gustan mucho los mensajes dice Adrián dice yo voy al crossfit y lo bueno que tienes es hablar con los que van que van contigo para ver cómo van y sentir que el al lado se está muriendo igual que tú claro claro pero por eso Flávez dice para mí es importante el grupo que sea sano no tóxico y que esté ojo de esto y que esté al lado de casa eso también llega un punto en el que tu fuerza sobrepasa tu peso las flexiones no es suficiente bueno no es suficiente si repito tienes un objetivo muy muy fuerte para personas normales que quieren hacer un ejercicio y moverse y tal es de sobra tu peso suficiente para hacer flexiones vaya es de más del que podemos permitir ya te lo digo así que eso ponte alguno de pantomima full y si te quitas las ganas de tanta tontada de la calistenia totalmente no sé ayer vi una cosa que me hizo muchísimas gracias ayer vi el trailer de la temporada 3 del podcast de de Carolina Iglesias no de la otra como se llama la compi Victoria de Victoria off el de gente mala ese o algo así ¿te has visto el trailer de la temporada 3? yo no he escuchado yo no he escuchado nunca el podcast ni sabía que existía el podcast pero es como gente tóxica o algo así no no malas personas se llama o sea el podcast se llama malas personas ¿vale? y es la temporada 3 yo nunca lo había visto el podcast se llama malas personas claro va de eso va de justo eso va de eso es el papel es su rol es su personaje es ese no le sale demasiado fácil el papel no sé sí el trailer del anuncio de la tercera temporada de Podimo es increíble o sea yo no he escuchado nunca el podcast no sé nada no sabía ni que había tres temporadas pero el otro día me salió el trailer y dije eh muy bien muy bien os recomiendo verlo ahora no sé si está siendo pero irónico vaya el trailer del anuncio de la temporada tienes que escucharlo también es fenomenal fue fenomenal ayer lo vi no sabía que estaba pasando pero esto que es y me gustó mucho y fue como mis dioses la verdad es que estupendo vaya no se me hubiese ocurrido un anuncio mejor para anunciar una tercera temporada de un puto podcast como hay 20 millones de podcast ¿sabes? Iván muchísimas gracias por esos tres meses mucha suerte en el sorteo de las consolas ¿qué consola? toma este toma toma porque no sale se ha roto mira se habrá dado muchas veces la habrá gastado mira a ver se ha roto en el string deck pero por suerte te lo puedo poner con mi ratón 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 pase pase ya no hay consolas ahora ah vale vale pues eso pues eso pues eso tirando el chicle y su reacción ¿qué pasó su reacción? hace tiempo que no escucho tirando el chicle ha tenido varios ha tenido varios ¿qué le ha pasado? bueno que le va la gresca le va la gresca ¿pero le va la gresca dentro de su programa o bueno ha tenido opiniones comprometidas controvertidas y luego le ha dado un poco igual y luego hizo el programa este de malas personas no sé yo no quiero yo no me quiero pelear con nadie no sé cada uno que haga lo que quiera con su vida y luego por la noche si puede dormir tranquilo pues felicidades ya está ya está ahora quiero ver el trailer la verdad porque y yo ahora quiero saber que son las opiniones tan polémicas que ha dicho porque estoy seguro que cuando escuche las opiniones polémicas diré bueno ¿a ti te gusta Harry Potter? pues a ella también le gusta Harry Potter eso es básicamente yo ahora sólo quiero jugar a juegos de Vanilla World y estaba mirando para comprarme esta mañana el Thirteen Sentinels X-Rim y me ha hecho muchas gracias que he visto un sitio que lo venden y pone regalo de reyes o cumpleaños esto no es ¿cómo? pone eso en la descripción pone Vanilla World no sé qué pone regalo de reyes o cumpleaños como que ahora qué hago me tengo que esperar pues nada me voy a comprar un extra live y ya está para qué para qué calentarse que ahora soy muy fan de Vanilla World hoy he visto un vídeo me ha hecho muchas gracias de 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 gente que hace build ¿sabes? de su del 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 pues esta es la mejor tropa esto está chetado esto no sé qué y hay uno he visto he encontrado un canal que es un señor con una voz de radio ¿sabes? de voz de radio muy serio muy sereno de ¿cómo se puede enseñar? en inglés la mejor build que se puede hacer con los personajes y los accesorios del endgame y dice esta esta build esta clase que la ha usado un amigo mío para pasarse el juego y digo ¿qué amigo tuyo? has sido tú ¿sabes? ¿qué amigo tuyo? me ha hecho una gracia pero ¿qué? uno del discor o algo un amigo mío Javier es una persona en cuanto a expansión y teotras un tontico culo inquieto una una esponja una esponja o Bob 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 yo creo que sí yo creo que más voz esponja Laura no sé ¿qué le pasa a Laura? ¿qué habla? Laura dice hablé de la regla en Spanish Revolution y me dirigí al público como chicas yo vi el vídeo el de las mujeres calentonas lo vi pero ¿qué pasa? no sé cuál es la polémica ¿qué es lo que ha pasado con Laura? no lo sé entonces ¿no has dicho que has visto el vídeo? ah no yo vi un TikTok bueno TikTok no un stories que puso de de que era un fragmento de ese programa ah que le llamaron Telfa ¿a Laura? no creo ¿a quién estamos invitando nosotros aquí en nuestro programa y hablamos muy rápido de Carolina y estirando el chicle pero aquí yo no sé Laura de qué picojeo de qué picojeo yo 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 saldría de este charco bueno yo saldría de este charco porque yo no tengo que salir tiene que salir Laura ¿verdad? tú a veces ves un charco y dices aquí se puede pisar no pasa nada y de repente mete el pie y dices hostia hasta la rodilla ¿no? yo me acuerdo siempre esto me acuerdo siempre una cosa que ya de pequeño una injusticia me pareció una injusticia muy grande que fuimos antes no sé por qué por esta zona o en Badalona por lo menos se hacían excursiones al Delta al Delta del Ebro ni siquiera al Llobregat al Llobregat sería que ibas como al Delta a ver pues las plantas los aves la contaminación que llegara allí no sé qué y me acuerdo que íbamos caminando y había como trocitos de barro y un compañero hizo como de saltar a un charco y se hundió muy hasta aquí bueno una cosa que no te espero que no te lo crees yo como como una película de terror y lo sacaron y le castigaron muy fuerte y yo pensé pero si es una víctima él es una víctima del Delta ¿sabes? le castigaron pero muy fuerte no me acuerdo si le expulsaron o algo una cosa que me parecía en plan pero por el chico ¿qué culpa tiene? yo sé de una persona que se metió en un foso de mierda hasta aquí de mierda de perro vaya pero por por vicio no ojalá no iba diciendo Ronald Koeman y cogía carrerilla para tirar una falta y le íbamos diciendo Lolo ten cuidado que detrás Ronald Koeman iba cogiendo cada vez más carrerilla y veíamos el foso pero que fue la mierda de Jurassic Park los perros en una época que los perros que teníamos en Chiclana los perros lo que hacíamos es que cuando venía gente que no era de la familia los metíamos en una jaula una jaula muy grande ¿vale? pero era el rollo este de la gente que no es de la familia el perro tiene que asociarlo con lo cojo y lo mato eran perros de chalet ¿sabes? entonces cada vez que venía gente estaban metidos como en una jaula grande y esa jaula cuando se limpiaba se baldeaba con una manguera y todo se iba detrás de una canaleta y se metía en un foso de mierda y luego ese foso se vaciaba cada equis tiempo yo que sé pues ese día había gente allí y estábamos jugando al fútbol y la fosa pues no estaba limpia no se había vaciado esa fosa estaba apartada de todo si tú no te acercabas no pasaba nada en plan no tienes por qué acercarte ahí no es necesario no hay nada alrededor pero el Lolo iba a tirar una falta iba diciendo Ronald Koeman y cada vez cogía más carrerilla como haciendo una broma y cada vez que le íbamos a decir ten cuidado que detrás él te interrumpía y decía Ronald Koeman y tú le decías Lolo te estás acercando mucho al de Ronald Koeman y fue como se va a meter en lo de la mierda pero enterito y efectivamente fue caminando de espalda de espalda hasta que hizo y de repente era una persona que iba en bañador y estuvo hasta pero hasta aquí en mierda de perro vaya en un foso de mierda vaya Ronald Koeman salió Gullit hostia sí, sí, sí sí, sí perdón Epo y te voy a interrumpir un segundo porque Null 1412 ha dicho tengo una entrevista de curro en media hora espero que la más que de los chiclanas me dé suerte yo creo que sí ya la tiene ya la tiene ¿de qué es el trabajo? porque a lo mejor cuéntale lo de Ronald Koeman y lo tiene hecho sí, sí sí, sí sí ¿de qué es la entrevista? ¿de qué es la entrevista? de trabajo ¿no? pero ¿de qué trabajo? ¿de qué trabajo? ¿de qué te van a contratar? porque tú piensas que ya el contrato lo tienes vaya indefinido day one sí, sí a lo mejor no te gusta mucho no vayas porque puedes conseguir otro claro, enséñale el emblema de chiclana al suscriptor y eso ya está esperemos que no sea en la planta de agua de Coca-Cola porque te vas a tener un problema Moulinson muchísimas gracias ole los calacoles ole tú Moulinson ole tú para programador espero que lo de la fosa de mierda les comenta dice gracias yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí tú no te preocupes mucha suerte mucha suerte Null lo tienes todo hecho lo tienes todo regalado de que Null tiene delante un dinosaurio de la GlitchCon increíble como son los hackers bueno hay que estar ahí ir a la entrevista con la sudadera chiclana es trabajo seguro sure about this bueno total si te preguntan ¿y eso? ese simpático personaje que tienes en el pecho una sonrisa al final la gente que va con una sonrisa en la cara ¿qué puedes perder? ¿qué puedes perder? el otro día vi me crucé con una chica que iba conmigo a clase en el instituto iba sola por la calle ella la vi yo iba en moto en un semáforo y la vi no pueden ir sola las mujeres por la calle y pensé mira que cara de si esa lleva la pobre hostia no pero sabe esta gente que lleva mala cara mala cara de actitud quiero decir como de estar oliendo un potaje agrio sí como que abre tú que dices el puchero lo dejé aquí hace dos días pero estará todavía bueno y lo abre y dices uy no 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 esa gente esa gente yo sé que a lo mejor no hay que ir bailando y cantando pero tú también tienes que poner de tu parte una sonrisa es que al final es que al final te pasa como lo de la sociedad de la nieve que te pareció que vale que estáis pasando fatiga pero de vez en cuando un chiste no si no para qué si no pues mira pues mataros y ya está comeros y ya está bueno lo mismo tuvo un mal día la muchacha yo que sé no porque debe vivir cerca de mi casa y la veo de vez en cuando y siempre la hay una cara pues pregúntale es verdad estás bien oye que pasa no no dile oye que te pasa y que diga que hombre la cara de sisa que llevas no puede ser de normal vaya si no te puedes levantar tú todos los días lo mismo le alegra el día vaya lo mismo le hace gracia yo que sé no lo sé no tiene pinta no en en Andalucía no es la cara de sisa eso es mentira eso en Andalucía no hay cara de sisa inseguridad no pero si es verdad que hay un tono una manera de hablar mucho más agresiva que la gente muchas veces confunde con agresividad y no es agresividad ¿sabes? eso si es verdad en Andalucía la forma de hablar es mucho más violenta y no es por agresividad es porque el tono a veces es más es más violento es más fuerte pero no no quiere decir que haya maldad y muchas veces la gente luego aquí no lo entiende eso a mí me pasa muchas veces que la gente se cree que habla enfadado y digo pero si no habla un enfadado habla un hermano no hay ningún tono de enfado en esto pero parece que estar enfadado con la gente pero que esto no pasa en Andaluces que lo tengo ya comprobadísimo el responder como venga ya no pasa nada esto hay cero enfado cero agresividad cero todo y la gente pero no pero por qué responde siempre en plan normal y corriente esto no es ningún tono nada esto ocurre esto ocurre esto no me gusta en la hora dice Javi tú siempre pareces enfadado hasta que de repente estás hiperactivo hostia hasta que de repente estás hiperactivo no no sé te la llevas ya 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 ahora quiero ir al psicólogo también fíjate lo que te digo quiero ir al psicólogo también creo que me iría bien creo que me iría bien un psicólogo eso está muy bien se lo comenté a mi mujer y me dijo sí debería ser espérate perdón no era Javi era Puy el Puy sí el Puy sí no te lo mierdas al final hostia claro pero lo que te digo yo donde peor lo paso con Puy es cuando hablamos en reuniones de trabajo o temas comerciales y tal porque parece que está enfadado todo el rato y hay como una tensión rara aunque él diga que no lo está pero yo estoy como intención como intención al final el amigo soy yo es como el como el de Nikon Verlord un amigo mío se le ha pasado esta build pero que no te enfades Puy es una cosa que yo que sé si tú mismo lo has dicho tú mismo lo has comentado le has mandado al psicólogo al pobre Javi sin referirte a él no pero esto ya estaba pensado ya estaba pensado lo que pasa que igual tengo que pedir una hipoteca para tantas cosas Javi te pasa exactamente lo mismo que mi pareja conmigo yo sería Puy dice es que en el levante soy de otra forma como que él piensa que su pareja que su pareja piensa que habla me explico como esto resting face que 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 pues te queremos al final pero espérate espérate esto me interesa este este concepto dice literalmente está en su resting face que es el resting face porque la resting face es más así que así entiendo entiendo que hay algo así entiendo que hay una una cosa así pero me gusta el concepto resting face la cara en idle claro 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 eso 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 yo me voy a hacer una camiseta que ponga esta en mi resting face eso me gusta eso me gusta resting face resting face descanse en paz eso lo cantaba Lady Gaga ya ya claro y yo ahora mismo a ver peñícola oí de que hoy quien paga el streaming mira te lo voy a enseñar que productos son mira 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 a ver me interesa ah si si funciona el resting deck hoy uff este me gusta mucho volvemos al monitor grande o no ande increíble estos son 32 pulgadas de pura tecnología QD o LED que se ven 31,5 exactamente que se ven estupendamente las cosas como son esto es un monitor de máxima calidad hay una cosa que me ha gustado muchísimo del monitor y es una estupidez como un castillo pero quiero decir que se ve bien evidentemente ya lo sabéis todas y todos no igual no lo han es que no lo han visto en vivo pero que se lo han hecho no quiero decir tú dices un monitor de 1600 hookah casi raro será que no se vea bien y aparte pues joder 32 pulgadas 240 hercios QD o LED quiere decir tiene toda la tecnología para que se vea de puta madre eso se sabe eso está claro tú lo puedes ver y lo puedes constatar es su resting face exactamente 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 esa es su resting face porque este monitor no no tiene puntos de fatiga todos son puntos de fortaleza pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo y ha sido que cuando lo he puesto lo tengo aquí en la mesa ahora no lo veis porque está fuera del plano pero ahora cuando vaya a jugar lo pongo en la mesa en otro punto y se verá un poquito creo pero lo que me ha gustado muchísimo es lo bien que va el puñetero pie ¿sabes lo que te quiero decir? hombre claro es que todo se paga cuando lo coge que es súper finito es un panel QD o LED de esto súper finito que luego lleva los cacharros pero lo que es el panel en sí se ha visto en las fotos se entiende esto no es nada mira mira el croquis dice voy a comprar dos solo por los comentarios bueno que se pone en vertical y se sube y se pone en diagonal uff que gustito da el brazo se mueve muy 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 bien te cuento una película de estas que os hace gracia a vosotros pero es terrorífico a la vez ayer estaba jugando yo con mi sistema de entretenimiento PlayStation 5 pasándola bien y tal y tal y pensé me la podría llevar mañana la Play aquí a este espacio porque así he hecho el día trabajo un rato y tal y igual y puedo capturar y jugar y tal y igual y es que me pensé ¡buah! pero es que me gustaría tener el monitor que se ve muy bien ya sé que es public y parece que es public y tal y igual pero es que se ve muy muy bien muy bien hay que al psicólogo cuanto antes ya lo sé ya lo sé yo nunca he visto una persona tan necesaria de una intervención que yo no digo que me lo voy a comprar por ahora ni nada pero la intervención más grande que se ha visto en la historia señor Sieta yo creo que a Messi le podemos decir que los hemos enviado y bueno me lo quedo yo aquí y metemos meto otro en la caja muy rojo te va a llevar como te siga llevando cosas de la oficina cualquier día vamos a llegar aquí y va a estar el ratón pero si el que se llevaba más cosas es tú no empecemos no abramos ese cajón ¿eh? no abramos ese cajón yo solo me he llevado cosas de trabajo yo solo he llevado cosas de trabajo ¿qué me he llevado yo? ¿qué me he llevado? unos focos unos focos que no se usaban focos para iluminarme que no se usaban tuviste que poner el otro día ahí cuatro leds enganchados de una cuerda para que se viera la persona que está en el sofá tienes tres focos del gato enfocándote eres como el Camp Nou no dos una persona que está en una pues si tiene dos te sobra uno entonces es increíble hay que ir hay que ir hay que ir no no hay que chapar hay que chapar hay que ir no nos aguantamos entre nosotros hay que chapar ya está cortame vete ponte a jugar venga me quiero ir hay que ir hay que ir hay que ir al intervention ¿a qué hora tiene el entrenamiento? a la que me dé la gana ya está corta ¿a qué hora? ¿queréis Messi? vete a jugar vete a hacer tus cosas ¿hacemos a Messi? ¿hacemos a Messi? ¿o hacemos a Javier? podemos hacer a Javier ahora me he dado cuenta que podemos hacer a Javier en vez de a Messi vaya voy a ponerme a ver el vídeo de Nicolás Javier en en ¿cómo era? ¿Resting Face? ¿era Rest in Face? ¿era Rest in Face? no sé si lo he desconectado o algo no, no, no estoy esperando a que cortes no, pues venga lo corto pues nos vamos al Dragon 2 más hasta ahora